Este tema de la crisis mundial domina todas las esferas de la política de la sociedad en forma desigual. De acuerdo al punto de partida de cada país en el ingreso de la crisis, de acuerdo a la tradición de la clase obrera de cada país, de acuerdo al estado de la buonecina, hay toda gama de matices. Si no hubiera, lo que dicen es que todos estos matices demuestran que no hay una crisis. ¿En qué piensan? Una crisis realmente es avara o abundante matices. Una verdadera crisis tiene más matices que lo que uno puede ver por mucho tiempo. Después vienen los historiadores que llevan 200 años estudiando todos los matices de la crisis precedente. La variedad del proceso no significa que no tiene una unidad, que es el desmolumimiento del capitalismo mundial. Y se ofrece de distintas maneras, con distintos niveles de conciencia. En este momento, por ejemplo, Indonesia, Bangladesh, China, Filipinas, Asia, está corrida por una revuelta obrera. En el caso de Bangladesh, en la insurrección obrera de 300.000 obreros textiles, en un país que uno cree que son beduinos, o algo por el estilo, pero que tiene un proletariado de un millón de personas, se acerca de entre pocos de la Argentina, de proletariedad industrial. Entonces, en la crisis mundial, se manifiesta también la tendencia del mundo a la revolución. Trotsky tiene una observación en el libro de la revolución traicionada sobre la bolsa. Dice, ¿por qué es un Estado obrero? Dice, trata de caracterizar al Estado obrero. Y esto se dice, se ha esloqueado el capitalismo, hay propiedad estatal, no hay propiedad privada. La revolución vive en la conciencia de las masas. Es decir, está tan cerca la revolución que ella aún permanece en el consciente y subconsciente colectivo, tres, la crisis mundial de capitalismo. Hoy, esas conquistas se perdieron. Ha pasado mucho tiempo y probablemente las generaciones actuales no tienen ni remotamente la conciencia que podían tener los obreros de la década del 30, de la revolución. Pero la crisis mundial sacude a todo. Y tenemos a esa compañera delegada de 21 años de la fábrica Honda en el sur de China que interrogada, miembro del comité de huelga y jefa del comité de huelga, interrogada como periodista, dice, esto no es una lucha de mi fábrica, es una lucha del proletariado contra el capital en China. No nos hemos reunido como tendencia para rendirle homenaje a uno de los más grandes líderes proletariados. Hemos venido como revolucionarios para decirle a la clase obrera de este país que en León Trotsky está el programa, las ideas, las perspectivas, el método que fue desarrollado a través de largas experiencias, duras experiencias históricas. Este problema es el programa de transición. No es un mensaje a las masas. Y es un mensaje a las masas más que nunca en este momento. Porque el programa de transición tiene una característica que en todo lo que se ha escrito sobre él nunca se ha destacado. Y es a partir de esto que debería llegar a la conclusión, no la llegué, tendría que haber, hay que ser cuidadosos, pero, de que finalmente los que han comentado del programa de transición no han comentado desde un punto de vista abstracto, prólogo, etc. porque lo primero que plantea el programa de transición es que frente al derrumbe del capital el proletariado tiene una línea de salvataje cotidiana. ¿Me explico? Todo lo explican diciendo marca el camino desde las reivindicaciones inmediatas a la revolución social. Lo que hay que entender es que la masa obrera ante este derrumbe está gobiada por la situación cotidiana. Y la genialidad del programa que es el fruto de enormes luchas previas. Es un programa que, habiendo estado presente en Marx, desapareció con la segunda internacional, tiene algún esbozo en la revolución de octubre que por momentos la revolución de octubre es muy importante, por momentos rechaza la revolución de octubre el programa de transición. Y yo, no, no, no basta, nada, el programa de transición. Ustedes se sorprenderán, pero cuando Lenin le dice a los obreros ya no hay más condiciones de hacer huelgas, esto está todo destruido, si seguimos haciendo huelga le vamos a hacer la huelga a la nada. La tarea del momento es prepararse sistemáticamente para derrocar al gobierno y tomar el poder y no gastar energías en acciones que no van a dar resultado. En ese momento que Lenin dice el programa es el programa máximo. Para muchas clases obreras posteriormente no es así. Y a través de las experiencias de Alemania, de las huelgas en 1936 en Francia y en otros países se va gestando la elaboración del programa de transición. Estuvo a punto de provocar, no sé si estuvo a punto de provocar la ruptura de la tercera internacional, pero le provocó una enorme incisión cuando la burocracia sindical de Alemania que moviliza a las masas para enfrentar un golpe militar convoca a los bolcheviques de Alemania a formar un gobierno común. Y todo el mundo se queda paralizado. Nuestros adversarios en el momento obrero y nada menos que la burocracia sindical está dispuesta a gobernar todos juntos contra el capitalismo. No era un fenómeno relativamente nuevo, no quiero entrar en los detalles por una cosa similar pero al revés en el año 17 en Rusia. Pero le abre a la tercera internacional un acampo de cuestiones fantásticas. ¿Qué hacemos si el Partido Socialista toma el poder, lo apoyamos, no lo apoyamos, entramos a goler, no entramos a goler? ¿Cómo consideramos reivindicaciones menores o mayores? Un acordiente del comunismo italiano decía, no, nuestro único programa es el programa máximo, el bordiguismo. Si uno lucha por aumento de salario, control obrero, que se ponga en marcha una fábrica vaciada, quiere reformar la capital, decía, ustedes lo ven, forjado a través de toda una experiencia. Es decir, que un día que se haga un buen prólogo, tendría que contar toda la experiencia y la experiencia que por ese momento, poquito antes, había vivido el proletariado de Estados Unidos con la huelga y las huelgas automotrices. Es vivo en la experiencia. Todo lo que se ha recogido es que es un puente de reivindicaciones que lleva a las masas en su desarrollo, en la toma del poder. Pero lo primero es que Trotsky dice, hoy, cuando tu patrón te dice, esta fábrica nos va a más, ya, en diez minutos, vos contestaré esto. Ahora, ahora hay una salida, ahora hay una acción. Y el carácter revolucionario del programa está determinado ¿por qué? por el hecho que dice, sí, acá hay una salida, acá hay una acción, pero para transó, bueno, esto se lo vuelve a comprobar, que no es que no había una salida, que no es que no había una acción, sino que acá hay alguien que no la quiera llevar adelante, ni explotador. A través del proceso histórico, concreto, va a ir sacando las conclusiones de que se tiene que deshacer del explotador y que se tiene que deshacer del Estado que representa a sus explotadores. Y ahí llega una conclusión más alta. Pero arranca de un punto que es el que más preocupa al obrero nuestro, hoy, y a los obreros de otros países. ¿Cómo no quedo desocupado? ¿Cómo no me despiden? ¿Cómo no me suspenden? ¿Cómo no me rebajan el salario y me enchufan una repro? ¿Cómo aseguro la existencia de mi familia? Reparto de las horas de trabajo, apertura de los libros, control obrero. ¿Eh? Este es el elemento fuerte que no quiero que se queden los ejemplos. porque como este es el problema central para andar hacia arriba y dar una salida a esta crisis en favor de la revolución, toda nuestra política tiene que estar inspirada por el método de dar salidas. La crítica a la corriente reformista, a la corriente sectaria, al grupo Monco y al grupo Porontongo solo sirven si contribuyen a esclarecer el problema de la salida. Si son en un fin en sí mismo, es la derrota en vida. Compañeros, es la derrota en vida. Nuestra relación es con las masas, no con los que quieren vegetar a costa de las masas. aunque no lo sepan, a lo mejor ni siquiera lo saben, pero están vegetando, el ejemplo del libro, debajo del rato. Todo tiene que apuntar porque va a llevar un tiempo pero el trabajador va a decir pero estos tipos realmente se preocupen, quieren la salida, con estos realmente hay que trabajar. Por acá pasa. Este es el mensaje del programa de transición y este es el mensaje con el que termino mi discurso en el 70 aniversario del más criminal de los asesinatos que fue el asesinato de dentro.